Eh, a grabar una partida contra los botes. Todo muy bonito. Pues la pude primeras. Estos son botes que directamente apropé. Me hace mucha gracia, en serio. ¿Cómo no le dices? Se ha instalado el icono, o sea, la carita. Que se supone que tiene la skin personalizada. Y no se ha instalado la skin. ¿Por qué? Me río, me odio. Porque saca, se... Tiri, 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 tiri. Hola, Ase. Ase ya. Ase, Ase, Ase. Que eres un bot. Relaja, relaja. Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tiri. Bueno, un pusica de fondo. ¿El qué? ¿Aquí hay una? ¿Está mojada? Sí, la va. Ah, la va. No te preocupes. Eh... Tampoco hay mucho que hacer en esta partida. Echa el rato. Echa el rato el tiempo. Otro rival, tiri. Upa, upa, upa. Ale, ale, broma. Ale, broma. Ale, broma. Pero tú, ¿no? ¿Vale aquí? Chis, 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 que te has columpiado. Ay, qué bueno. Matan los bots. Es que soy un pro. Soy un pro de la vida. Soy un pro de la vida. Me ha matado un bot. Jajajaja. Guau. Estarás contento, eh. Por supuesto, muchísimo. Vamos. Suprimir. Eh... Suprimir. Estoy descargando otro World Final Fatal y a ver si va. Es que me ponía error de al instalarlo. Un error en ruso. Pero no. Pero no tardaste poco. O sea, no. Tardas muy poco en descargarlo. O sea, como luego se instalas. Que aprendió no de piratería. Eh, no. Lo había dejado descargando. O sea, no se lo descargué. Pero de todo lo que no está. Mira. Lo acabo de poner y ya lleva el 4,7%. Pone que en 20 minutos está. Son 8 gigas el ISO. Y luego eso se descomprime. Sí, bueno, sí. Y para el Diamond Tool. Y se instala. Ya lo que tarda en instalarse es que igual tarda media hora. Por ahí. Sí, no, no. De igual la instalación en sí. Y no. Es que no me tardó. O sea, no me tardó porque me daba un error en cuanto iniciaba. O sea, hay una chica que ya se ha hecho. Que hay una chica que ya ha hecho un cosplay de Zoe. Ah, bueno. Ostras, que rápido. Y le ha quedado muy bien. A otro lado. De la altura de... A otro lado. Cuando salió Jin. Había un pavo que cuando salió Jin. Ya tenía el cosplay. O sea, el día que salió Jin. Ya, ya, ya. Ya lo tenía hecho. ¿De la altura de Zoe o no? Eh... No, porque me he equivocado. Y le he dado un botón y no me deja... ¿Qué coño está retirando tanto? Rick. ¿De la altura de Zoe o no? A Sané le gusta la canción de... De... No lo sé. La has retuiteada entera. Ah, pues si digo yo. ¿Qué bien es ahora? Ah, vale. No, es una co... Vale, que es Dr. Flavor. Vale, 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 vale. No me he fijado. Es Dr. Flavor. ¿Sabes quién es Dr. Flavor? No. Es un... Es un loco. Es un loco. Dejalo así. Pues ha hecho una parodia de... De la canción. A mí me gusta más grande que no me quepa en la boca. La turra que quieren darme con Tarantino y Nolan. A mí me gustan mayores. De esos que llaman señores. De los que te dicen... ¿Has visto origen? Seguro que no la conoces. Es rara de cojones. ¿Dónde está el cosplay de Zoe? ¡Lo he perdido! Da igual. Yo da igual. Sé quién lo retiteo. Vale. Al reino del invocador. Y vuelvo a decir lo mismo. De estatura, igual o no. No. Pero no está mal hecho. El cojante me gusta y el brazalete también. Te lo paso. Vale. Luego lo miro. Cuando tenga la partida. Lo pongo de miniatura en el video. Me ha quedado bien. ¿El qué? Lo pongo de miniatura en el video. A ver. Vamos a ver las locuras que hizo Dr. Flayburn. Yo no soy viejo. Pero me gusta Breaking Bad como ninguno. Si no has visto The Wire. Enseguida te las resumo. Como yo ninguno. Un ingeniero informático con 21. Conozco pelis que son una locura. ¿Conoces Memento o Gloria Pura? Yo te prometo. Ver el club de la lucha. Y en la cama te explico yo todas tus dudas. Yo te doy la turra 24-7. Me bajo todas las pelis del plus de... No solo te habla mi paquete. Si quieres ver cine. Vete Dunkerque. Vete Dunkerque. Que alguien se grabe cantándola. Por dios. Eso. Con imágenes. De la de... Me gustan mayores. De los dos. Del pavo calvo ese. Y la tía. Que por cierto las mayores no le gustan. Porque su novio le saca solo dos años. Bueno hombre. Bueno. Eso ya son mayores. Es mayores. Si quieres reírte con cosas randoms en Twitter. Doctor Flavor. Igual que... Igual... A ver. Te digo su nombre. Y eso. Aburrido 3-5-4. Los mejores. ¿Por qué? ¿Por qué hay un FK en los bots? ¿Por qué? No lo entiendo. Psicólogo que dibuja cosas. No soy el padrino que cumplo... No soy el padrino que cumplo la función de entretener. Prometo decepcionaros lo mejor que pueda. Avatar de... Entendido. Me doy cuenta. Es el Doctor Flavor. Estos últimos días que juego... Básicamente bot. Para farmear las misiones. El proyecto. Me doy cuenta que los bots... O sea, son... Son bastante buenos. Si. Son muy decentes. O sea, en comparación con muchas personas. Ya, porque los mejoraron. Y por ejemplo... Mongoreplis artesanales. Como los que hacía tu abuela. Shit posting sin conservantes ni azúcares añadidos. También en Wilhelm Series. Vive en Eurocuba. El único... ¡Ay Dios mío! Por cierto, el único que tiene... ¡Wilhelm Series! El que tiene mucha gracia es Ramos. Cuando se tira para girar... Tiene un bug y se quedan del sitio. Ah, perfecto. Wilhelm comenta Pokémon y lo que surja. Usaré este tweet como índice de todo lo que hago por aquí. Joder. Pokémon, capítulo 1. Pokémon, capítulo 2. Pokémon, capítulo... Bueno, si se ha visto Pokémon entero comentándolo. Lo mejor de todo es que este pavo se puede ver un capítulo de 20 minutos... Y tarda 40 porque cada vez que vea algo gracioso... Hace una... Una screen... La sube a Twitter y dice... ¡Sí! Soy mongolo, soy retrasado. Cosas así. Oh, momento antes de meterle el cepillo en la boca a mi hermano. Cosas así. Y sí, eso pasa en Monogatari. Ya, ya, ya. El prota le mete el cepillo de dientes del prota a la hermana del prota. Y sí, según él, esa escena tiene muchísimo sentido. No es una cosa sin sentido. Pero no sabe explicarlo. El sentido está en que la serie no tiene puto sentido. El prota es un puto vampiro. Es una especie de vampiro. Y tuvo una maestra que al final de la serie al parecer se pegan a hostias la maestra y él. Y abofetada se arrancan la cabeza. Es una pelea para ver quién se des... Se desmiembra más. Se descarga por... Vaya, vale, vale. Me hace gracia que diga que Torrent va más lento que Mega. Perdona. Mega tienes que meterte en el link, darle a descargar. Y si haces varias descargas a la vez, va a la misma velocidad que Torrent. Pero Torrent es continuo, no para. Así como dato curioso, porque... Bueno, creo que no lo sabías. Porque la gente no lo sabe. ¿Sabes que U Torrent está controlado por... Bueno, controlado. No es controlado la palabra que busco. Está bien, que saben si subes las cosas... Vigilado. Que tipo de cosas subes. Eh... Sí, sí. Películas. Si descargas películas o tal, vigilado. Por el gobierno. Gobierno no es lo que busco. ¿Cómo se llama esta cosa que tiene los derechos de autor? Hostias. El Interpol, la CIA, el FBI. No, hostias. Lo que tiene los derechos de autor. Ah, copyright. Sí, coño, pero ¿cómo se llama lo que los controla? Que no me sale. Eh... Los derechos de autor. Tú, por ejemplo, si tienes... No sé, una discoteca y quieres poner música. ¿Quién tienes que pagar por poner? Los aranceles. Tienes que pagar los derechos de autor para poder poner música. Sí, los aranceles por derechos de autor. Los aranceles son impuestos que pagar por derechos. Pero ¿a quién? Dime a quién, porque ahora no me sale eso. Eh... Eso se lo pagas al doyo. No, hostias. Pero sí, sí. Sé a lo que te refieres. Tú tienes que ir a una institución y decir... Pago esta cantidad de dinero a cada cierto tiempo porque esto es mío. Y si no lo pagas, eso pierde derechos de autor y alguien lo puede coger y decir que es suyo. Pero no es eso. Si tú haces una canción, lo primero que tienes que hacer es ir a ese sitio y decir... Esta es mi canción. Rick, ya. No es eso a lo que voy. Todos son los derechos de autor. Está vigilado. Tú dices la institución que lo lleva. Sí, tiene un nombre que ahora mismo no me sale. Sí, sí, no lo sé. Yo también me lo sabía, pero tampoco me acuerdo. Está persiguiendo un A.S. contra los bots y que no te doy nada de vida. A.S. da media vuelta. Autor. Tú pones derecho a ese autor y ya te dice ahí... ¿Cómo se llama esto? La SGAE. SGAE, exacto. Joder, no me salía. Las SGAE, todo lo que descargas de torrent y esas cosas, películas y demás, lo está vigilado. O sea, te tienen fichado, vamos, tienen fichado tu IP y lo que descargas. Ya, pero los juegos piratas no tienen esa limitación. Ya, yo no he hablado de eso. De hecho, contenido, música, películas. Y de juegos no lo sé, pero sé que música y películas sí. Seguramente sí. O sea, te dejan descargarlo, pero estás fichado. Eso me lo he enseñado a un profesor de informática. Eso no lo sabía. Lo que te fichan es la IP, la IP y lo que descargas. Bueno, voy a seguir haciéndolo igualmente. Soy pobre, es lo que pasa. Dios. O sea, es mejor este Alistar que muchos que he visto en partidas de personas, tío. O sea, mete en el... Madre mía. No, no, en serio, juegan muy bien los votos, o sea. Los del nivel más alto, los otros no. Los otros son divertidos. Sigue siendo los de siempre. Pero estos, estos juegan muy bien. Estoy básicamente en los votos por la primera victoria del día. Bueno, y farmear algo de la misión de daño. Que tengo... Me quedan siete días, sin contar hoy seis días para hacerla. Me veo bastante apurado. Todavía no han sacado de God of High School. Ah, que lo van a sacar dentro de no mucho. Perfecto. De God of High School es un... Mangua, coreano, obviamente. Eh... Independiente, o sea, que lo sacan, lo publican ellos por internet. Pero no... Han sacado, incluso han animado, han hecho el opening. Pero no tienen... No tienen suficiente tiempo ni medios para hacer el anime. Lo van haciendo muy, muy lentamente. Igual sacaron un capítulo al año. Todavía ni lo han conseguido sacar el primero. Esto de manguas y así, me recuerda... Al que había del LOL. Que había uno del LOL. No... Creo que era coreano. O chino. No me acuerdo muy bien. Sí, creo que sé cuál dices. Que tiene unas películas. No, no sé si películas. Sé que... Es una especie de anime. Bueno. Su denominación en coreano o en chino. Y dura unos... Cada capítulo dura poco. Durará 5 o 10 minutos. Este... Este manga que te digo es súper famoso. Era... Luz no sé qué. Es que ahora mismo no me... No lo recuerdo. Yo tengo que descargar hasta el capítulo 125. Me he visto los primeros... Me he leído los primeros 50 mangas. No tengo ahí para usarlo. Pero... Me gustaría leerlo. Es de artes marciales. Bueno. Eso me llama. Eso me llama. Hace mucho que no veo un... Un buen anime de artes marciales. Eh... ¿No te has visto... Uno que se llama... No es... Kenichi. Sí. Pero hace mucho. O sea, Kenichi tiene ya sus años. Muchos años. Ya. Pues sí. Ese es el mejor que yo he visto. No lo sabes mejor. Sí. Yo es el mejor que he visto de artes marciales. Luego de boxeo está también... No me sale el nombre. Pero... Vamos. Pues de... El emblema. El emblema del boxeo. Me recuerda al de Kenichi. Pero... De otra manera. El manga de Kenichi es la hostia. Es mucho mejor que el anime. Ya. Es que hay partes que no sacaron. Pero bueno. Luego vi los ovas y lo dejaron ahí incompletos. Y no sé. Ya. Pero las ovas cambiaron toda la animación y tal. Se supone que lo iban a continuar. Pero todavía no han... Sí. Pero de eso hacen muchísimo. La primera temporada la acabaron. Pero estaba ahí como muy abierta. Demasiado abierta. Eh. O sea, como... Sacamos más. Pero no sacaron más. Me han llamado al móvil. Y he pasado completamente. Ay. Pues nada. Me quería traer un no buen skin de Akali. Y va a ser que no. Voy a empezar a odiar a los campeones de rango contra los bot. En serio. O sea, perdón. Los campeones de melee contra los bot. Y va a ser que no se ha quedado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a día de hoy todavía no... O sea, no me acostumbro a que con la W Que es ese área Por ahí, quizás invisible Puede saltar... Obstáculos Que puede saltar muros y cosas No sé, se me hace muy raro Me gustan los billos estos grandes Cuando tiras los inhibidores Y salen grandullones Con lo de proyectos Me vuelan bastante Están muy chulos los escudos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues... Esta partida ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!